¡Suscríbete al canal! No, un placer. Oye, obviamente aquí en la revista siempre hablamos sobre arte y esta clase de contextos de creación, pero el día de hoy creo que es un tema que es complicado, que es triste y que habla mucho del contexto en el que se está desarrollando actualmente nuestra seguridad dentro del país. ¿Cuál dirías tú que es la parte más controversial de servir y proteger? Mira, la impunidad no permite el progreso en nuestro país. Es una cosa que tenemos que dejar muy clara. Y para bien o para mal, tenemos que entender que este documental tiene como propósito más que nada eso, documentar los abusos y los atropellos que está teniendo la autoridad. ¿Por qué? Porque se han vuelto lejos de, como dice la palabra, servir y proteger. Se han vuelto en un brazo para extorsionar y para aterrorizar. Cosa que ya es hasta cierto grado hasta perturbadora. Sí, de hecho, hace algunos años yo veía que el ejército mexicano es de los ejércitos más fieles al poder federal. Y en ese momento muchas personas decían, bueno, es que esta parte es positiva. Pero el riesgo que existe en ello es la vulnerabilidad de la que deja al resto de la población, que es justamente lo que ustedes están diciendo ahorita. Y la gente que debería brindarnos esa protección en el contexto de servir y proteger, que sería la situación, están allanando y violando el derecho de protegernos a nosotros como ciudadanía. ¿No es así? Correcto. Nosotros no nos encontramos a merced de la autoridad. Hay que entender una cosa, ¿no? Ya estas personas se volvieron peores que los delincuentes a los que juraron ellos protegernos. Son un cártel del despojo. Lo que a nosotros nos sucedió, que afortunadamente se logró hacer público, sucede ya de manera continua y repetitiva en todo el país. Y lo que parece realmente más preocupante es, de nuestro caso se desprenden del mismo fiscal que realizó nuestro caso, situaciones iguales, casi casi idénticas, firmadas por el mismo juez, en donde llegan, anayan, hacen cateos y donde nunca muestran órdenes de cateo realmente, y roban, siembran drogas, siembran armas y meten a las personas a la cárcel. Con el único propósito de realizar, con la impunidad que ellos están teniendo, porque están todos corrompidos y gozan de total impunidad, de realizar esto sin que haya repercusión ante ellos ninguna, ¿no? Juan Carlos, ¿te da miedo participar en este documental, alzar la voz, decir lo que está pasando? Mira, nosotros somos partícipes del documental, no somos los únicos. El problema es que en nuestro caso, afortunadamente, cuando estas personas llegan y destruyen cámaras y demás, sustraen DVR, rompen computadoras centrales, nunca se imaginaban que existiese un segundo sistema de videovigilancia. Y ese fue el que nos permitió evidenciar lo que estaba sucediendo. Yo tuve que pasar 79 días en la cárcel completamente injustificados. Son situaciones muy, muy, muy delicadas. Se sustrajeron de mi mueble más de 15 millones de pesos y más de 3 millones de dólares. Pero también le sucedió, a ver, a Miguel Bosé, que es un artista, hace pocas semanas, que no se puede presentar a denunciar, porque no fueron ladrones, o no fueron, bueno, fueron ladrones, pero con placa, ¿no? Las personas que entraron con él. Sucedió con un arquitecto el mismo día que hicieron mi cateo, que entraron a su domicilio, y que lo metieron a él y a su esposa a la cárcel, y creo que pasó también 80 o 90 días en una penitenciaría. Es una situación delicada, porque nosotros como mexicanos, que ya hoy tenemos que entender que el mexicano ve al policía y lo que hace es distanciarse, es alejarse, porque ya lo asocia más que con un ente de seguridad, con un ente de agresión y de preocupación que le puede hacer la vida imposible. Nosotros ya como mexicanos, yo no puedo caer en el miedo, porque si yo no levanto la voz, ¿quién lo va a hacer? Y sí, si hay una repercusión de levantar la voz, hay una persona que también denunció a este mismo fiscal que le ejecutó un cateo en unos estacionamientos en el centro, y el mismo día que tuvo acceso a esa carpeta, a no más de 24 horas, le quitaron la vida. Es una situación muy delicada. Ya la autoridad roba, no importa si son 100 pesos o si son 100 millones. Y como lo hace de una manera tan desmedida, y nadie los coloca en evidencia, y nadie se atreve a levantar la voz, si nosotros continuamos permitiendo que esto suceda, lo único que vamos nosotros a generar es un problema que ya no va a tener solución más adelante, que hoy claramente está completamente descontrolado. Claro. Desafortunadamente cuando vivimos las cosas adquirimos conocimiento. En lo que has vivido y lo que has hecho y lo que has tenido que enfrentar, ¿has encontrado alguna forma en la cual hubieses podido blindarte? Es decir, ¿tú darías un consejo a alguien de cómo prevenir que algo así pase? ¿O estamos totalmente desprotegidos? Los empresarios yo creo que ya nos volvimos, al menos en este gobierno, una completa contradicción, ¿no? Porque tener dinero y buscar progresar ya es fuente de que la autoridad nos identifique como un acto de decir, ahí podemos robar, ahí podemos lastimar, de ahí puede sangrar o derramar algo, ¿no? Blindarnos, buscarnos. A ver, nosotros teníamos procesos donde vean puertas blindadas, estábamos nosotros regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, bueno, somos completamente lícitos y el problema es que a pesar de eso entraron e hicieron con nosotros lo que quisieron. Nos encontramos completamente a la merced de lo que la autoridad quiere hacer, a los caprichos de la autoridad parecieran incluso ya acciones que ya se ven de carácter hasta político. Entonces, ¿tú dirías que pues realmente no hay una forma de prevenir esto? O sea, ¿estamos de verdad en tanta vulnerabilidad? El problema es que es ese. Nos estamos dando cuenta que ya el Estado está fuera de control. ¿Cuál es la forma de prevenir? Tenemos que empezar, sí por denunciar, como pedí el señor presidente, pero también tenemos que empezar por documentar. Por eso la razón de este documental tan importante en donde hay jueces que dan declaraciones y dicen, bueno, este es el proceso que me piden a mí los fiscales, que me piden a mí los secretarios o integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública o de la propia Fiscalía para que ellos puedan realizar estas acciones que son completamente ilícitas y en donde están buscando dañar a la ciudadanía, ¿no? También hay, por el propio hartazgo de los propios policías, hay declaraciones de policías, algunos que participaron en el cateo y otros que participaron en otros, que se encuentran todavía en funciones, diciendo, bueno, es que esto es lo que nos piden que nosotros robemos al mes, ¿no? Y esto es lo que tenemos que pagar para que las cámaras, por ejemplo, del C5 se volteen. Entonces, si nosotros no colocamos este modus operandi, que ya es de un cártel del despojo por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, nunca vamos a empezar por ningún lado. Lo primero es documentarlos, colocarlos en evidencia y buscar que la ciudadanía sea consciente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Para que uno saque un teléfono y empiece a grabar en el momento en el que le están realizando una detención, porque ya se ha visto mucha evidencia en donde cuando tú tienes un policía de tránsito o cualquier otro tipo de policía al que lo empiezas a grabar, ellos se incomodan. ¿Y se incomodan por qué? Porque rara vez van con un fundamento. Esto es lo más importante, concientizar a la sociedad a través, sí, de este documental, de lo que sucede y lo que sigue continuando sucediendo. Claro. Te agradezco mucho que estés conmigo el día de hoy, porque obviamente sé que es una situación incluso de frustración al saber que tenemos un país con 99% de impunidad y en todos los ámbitos. Entonces me imagino que obviamente debe ser muy complicado para ti el estar hoy conmigo y el tener que vivir, tener esta experiencia dentro de tu haber. Entonces te agradezco la valentía también de haber participado en el documental, de estar hoy conmigo, de estar levantando la voz. Entonces, no sé si hay algo más en lo que quieras comentarnos o que quieras invitar a la gente a crear el documental. La verdad es que es complicado tocar un tema de estos. Es muy complicado y es muy delicado, sobre todo porque son temas muy perturbadores. Hay que entender una cosa. No todos los policías son malos. No todos los jueces son malos. El problema es que cuando los propios policías o las propias personas que trabajan en los tribunales, a vistas de lo que está sucediendo, se vuelven partícipes cuando no denuncian los malos actores de sus compañeros, eso es lo que tenemos que empezar a concientizar. Tenemos que empezar, sí, invitar a la población de que se concientice y de que vea y que se documente, pero también tenemos que invitar a las personas que trabajan en las diferentes entidades del gobierno, llámese la fiscalía, la secretaría y cualquier otra entidad, a que ellos mismos internamente levanten la voz para que esto se acabe. Porque con este tipo de acciones, ellos mismos pueden ser partícipes y les puede suceder esto en cualquier momento. Si nosotros no marcamos un acto, en cualquier momento esas cosas pueden empeorar. Claro, y justo fíjate que es una de las consecuencias o de las conclusiones que siempre ponemos en la revista sobre el hecho de todos somos copartícipes de la realidad que vivimos. Porque en el momento en el que tú dejas de hacer lo que tienes que hacer y que a veces es relativamente entrecomillado básico, pues entonces permites que la ola de no acción crezca. Y creo que por eso es importante tanto tu testimonio como el documental y ese trabajo que están haciendo. Si no sé, cada quien hace lo que le corresponde hacer, entonces podemos hacer un impacto positivo hacia las cosas, ¿no crees? Es muy importante, sí, que empecemos por un tema de educación, pero el tema de educación que inicia en casa tiene que iniciar basado en un fundamento de calidad técnica en el que nosotros estamos concientizando a nuestros propios hijos de las cosas y las realidades que se están afrontando hoy por hoy en el país. Es de suma importancia que la gente, sí, no solamente levante la voz, pero sepa de qué se tiene que cuidar. Porque nosotros jamás hubiésemos pensado que esto nos tenía que suceder siendo una entidad regulada, siendo una entidad lícita que paga impuestos, que en ningún momento se dedica a ninguna actividad ilícita, y claro, nos sucede a nosotros, ¿a quién más no le puede suceder? Le sucede a empresarios, le sucede a artistas, le sucede a ciudadanos comunes, ¿qué les resta a ustedes de que no les suceda también a ustedes mismos? Cuando sabemos de qué puede pecar el gobierno con nosotros, nos cuidamos mejor. Claro, absolutamente. Y para eso hay que estar informados de cuáles son nuestras responsabilidades y derechos también. Porque si no, pues entonces permites esta clase de, si sabiéndolo, claro, y si conociéndolo hay atropellos, imagínate cuando tenemos desconocimiento de todo, pues pasan por donde quieren, ¿no? Correcto. ¿Cuándo podemos ver el documental y en dónde? Mira, el documental está a punto de estrenarse, se va a estrenar antes de finales de este mes, se está por anunciar la empresa de streaming que va a sacarlo a la luz, ellos mismos van a realizar una campaña importante en medios, se están firmando nada más contratos, entonces hay cláusulas de discrecionalidad. Como te digo, nosotros somos copartícipes de este documental, porque bueno, nuestro caso es muy sonado, pero dentro de este mismo documental también hay varios casos más que se desprendieron o que afortunadamente la gente se atrevió a levantar la voz en acompañamiento de lo que nos sucedió a nosotros. Juan Carlos, te agradezco mucho tiempo que estuviste conmigo hoy y lamento profundamente que hayan tenido que vivir esto, pero desafortunadamente, pues, a veces las cosas negativas traen cosas positivas y quizá eso sea que hoy podamos ver documentado esta clase de acciones, ¿no crees? Afortunadamente, que algo de lo que nos sucedió a nosotros sirva para que no le vuelva a suceder a nadie más. Exacto. Pues agradezco tu valentía, te mando un fuerte abrazo, quedo a tus órdenes.